bueno un motoblog más el primer motoblog de el año creo yo verdad ya tenemos días de no hacer motoblog por acá andamos mi gente vamos rumbo a lo que es la frontera de angiatú a ver si nos damos una vuelta hacia el otro lado hacia el lado chapín así que aquí ya estamos bajando lo que es la aduana terrestre del lado saldobleño conocido como angiatú y ya tenía días de no venir pero bueno ni tanto pero mirada está pintadito está bonito ahora mirad que moderno sí para pasar migración supongo que es aquí no miren esto es que es bonito la verdad lo hubiéramos parado a tomar una foto la verdad que sí está bonito ahora qué bonito lo bonito bueno aquí se dice zona de carga me imagino que las oficinas de migración tienen que estar de este lado yo creo que a dónde aquí pero para bueno primer trámite ya fue realizado ya pasamos la aduana saldoreña que el lujo de aduanas o que sí hay que decirlo que chula y ahorita vamos a lo que está bonito y todos vamos a la luna aquí tenemos que pasar la venta y a y y a y a a y a a a a Cueva las minas, acá en Esquipulas. Y como en todo zoológico no pueden faltar los monos. Ahí estamos. Ese parece a Mime. ¡Mis, mis, 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 mis! ¡Mis, mis, 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 mis! ¡Nino! Aquí está algo serio. Está en modo serio. ¡Ninos! ¡Qué carácter! Ahí está el fondo, ¿eh? ¿Lacaste fotos tú? Sí, mira. ¡Oh, mira, ahí quedó más chiva el ojo! Ahí está. ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Un zorro, 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 zorro! ¡Ay, qué peño, ñaño, un bechito! ¡Dale un besito! ¡Ay, te doy un beso! ¡Besito! ¡Ay, la periquita! Miren, yo tenía siglo de no ver un paisán. Así que por ahí estaba, ya va para las cuevas. Las cuevas, las minas, mina de las cuevas. O las cuevas de las minas, algo así. Y este es un águila. Este sí es un águila. ¿Ya lo viste? Sí. ¡Wow! ¡Qué guapo está! ¡Qué plantoso! ¡Uy! ¡El eco de los leones, ma! Sí, y ellos están atentos a lo que pasa, ¿no? Ajá. Quitan las cosas estas, pavos reales. Seguimos caminando, seguimos el recorrido. Y ahorita vamos en busca de... ¿De qué? ¡El hipopótamo! ¡El hipopótamo! Madagascar. ¿La era de hielo? Madagascar. ¿Madagascar? Sí. Sí, es cierto. Me gustan gritos. Es motu motu. ¡Wow! Así que esta es una mina. Una cueva, una mina. Vamos a ver. Para adentro. Esto es en Cueva Las Minas. Así se llama también el lugar. Esto es en Chiquimula. Perdón. Esto es en Esquipulas. Así es la cosa. Muchas candelitas. ¡Wow! La verdad que se siente un poquito de... Mielito. Vamos a poner la luz. Ahí está. ¡Wow! 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 Puyo. Solo que no me voy a caer encima de este volado. Por ahí hay como un altar. Así que esto son... Es la cueva de las minas. Mina Las Cuevas. Algo así. ¡Wow! Vamos a seguir avanzando. Aquí hay que agacharse un poquito. Cada vez nos vamos agachando más. Hay varios altares. ¡Wow! Así que aquí llegamos. Esto es el tope por lo menos. Al menos de lo que está accesible para el público. Aquí ya nos vamos estirando un poquito. ¡Wow! 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 Así que... Estamos a punto de salir. Aquí ya siento un poquito más el airecito fresco. Sí estaba caliente ahí adentro. ¡Wow! Así que... Una misión cumplida. Meternos dentro de una mina. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. ¡Ey! Vengan a verlo. Está bonito. Así que también me tapan esto. ¡Eh! ¡Qué pulas! ¡Moto, moto! ¡Moto, moto, moto! ¡Mish, mish, 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 mish! ¿Y cómo le hace? ¡Gelúble! ¡Buenas! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, niño! ¡Hey, chiqui! Yo soy un doctor de Torero. Y esto es el campo de los girasoles. ¿Vos te tomaste fotos de los girasoles, verdad? No. Bien, yo vi. Solo le tomé a ellas. ¡Mmm! Así que espero les haya gustado esta aventura acá en el parque zoológico Las Minas Las Cuevas. Acá en Esquipulas. Nosotros vamos a seguir nuestro rumbo porque ya son las más o menos cinco y media de la tarde. Cueva de las Minas. Cueva de las Minas. Así mero es, puchica. Así que, una aventurita más, haciendo turismo cerquitita de la ciudad de Metapán, ¿no? ¡Mmm! 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 Algo así! Y miren, muchas cositas. Y aquí, está incluido por lo que usted pagó. Un montón de áreas para tomarse fotos, miradores, etc. Hasta una bicicleta, columpio. Todo eso usted lo puede disfrutar acá con sus hijos, con su familia. Así que, muy bonito lugar acá en Esquipulas. Lo que yo... No entiendo por qué en Metapán no hacen cosas así, si lugares hay para hacerlos. Pero no sé qué onda con la gente de Metapán. No sé qué onda con los inversionistas en Metapán. Sí. ¡Uy! Un perro campero. Sí. Como los camperos son chapines, ya antes creía que eran de los algodones. Yo también pensaba que eran de los algodones, ¿no? O en chapines. Qué rico huele. La calle es de piedra. Sí, ahora tiene segundos. Faltan 20 segundos para que se pongan verde. Ahí, qué chivo, miren. No, 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 no. Sí. ¡Hola! Es una ciudad turística La verdad Bastante turística Un gran McDonald's Un McDonald's, mira Salud, equipolás Salud, equipolás Salud, equipolás